Música Hola hola que tal chicos de youtube Aquí estamos en otro video para el canal Esta vez de plantas contra zombies De la china versión Este nada pues sin mas que decir vamos a darle Este como ya les había comentado En el video anterior iba a adquirir Pues algunas de las plantas Pues para tener mas variedad Ya que tengo la versión mod este Pues apenas empezar a desbloquear algunas En el inicio es algo complicado Y difícil ya que Pues apenas las estas desbloqueando toda la banda Pero las iremos desbloqueando Conforme pase el tiempo También chicos decirles que me he saltado Tres pantallas Tres pantallas de las que les dije que íbamos a hacer aquí Este lo que pasa es que son algo burridas Entonces pensé que no les iba a gustar Y además tuve un problema con un video Un video que me hizo alargar una pantalla mas Y entonces pues nada Ya sin mas que decirles vamos a enseñarle La pantalla numero 3 de la puerta Ya es por el Por el paquete de semillas Y vamos a darles Es por una estrella Decirles que estos desafíos son de Pues de que te cubra los soles Y no dejes que te los coma Yabamia Como pueden ver ya tengo más plantas, no tengo todavía todas desbloqueadas, nada más Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete plantas, ocho plantas mejoradas a el nivel número, no, son nueve, diez, diez plantas mejoradas al nivel número dos, es que ese nivel que casi casi no cambia nada, solamente para decirles ya se irán mejorando conforme vayamos desbloqueándolas, luego les enseñaré esa táctica de desbloqueo, pues vamos a escoger algunas plantas, necesito una nuez, aquí está, vamos a comprar soles, para que esto seamos un poquito más rápida, no me apetece. Gracias. 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 Un saludo chicos. Y nos vemos hasta el siguiente gameplay. Adiós. Ya mero me voy. Dejen que esto cargue.